Bueno, y también me gustaría preguntarle si usted considera que actualmente es un problema la alta preferencia temporal que se da en la sociedad, por así decirlo, que la gente quiere todo de una manera más inmediata y vemos que se refleja, por ejemplo, en las relaciones entre parejas con el auge de aplicaciones para citas como Tinder o de ese estilo, también en el arte, que vemos que hay un auge de un arte mucho más abstracto, que son cuatro pinceladas y tal, y no hay obras como antiguamente, que adquieren mucho mayor sacrificio, mucho mayor trabajo, bueno, estar propiamente en la economía, que vemos que cada vez hay una... Ahora se compara una foto de Andy Warhol retocada por él con el Juan Bautista de Leonardo o con la Capilla Sintina, se compara, pero seriamente, te lo dicen los machantes de antes, te lo dicen los libros, te lo dicen los libros, si lo miras la importancia, por ejemplo, de un músico como John Cage, que empezó con aquella composición famosa, tres minutos, cuarenta y cuatro segundos, que consiste durante ese preciso tiempo, estar ahí como a punto de tocar, pero nunca se toca. Entonces, claro, la gente empieza a moverse, a hacer ruido, y el espectáculo real que se ofrece es, una vez pasados, los tres, cuatro, otro, la grabación de los ruidos de las sillas, las toses, las reacciones de las personas diciendo, pero no se ponen o no se ponen, porque tres, cuarenta y cuatro es bastante de reloj, ¿no? O sea, la composición exige que todos los músicos se ponen en estado justo de ejecución, pero no se produzca nada. Entonces, ya cuando pase ese tiempo, se le dice al público que tiene a su disposición cada cual una cinta magnetofónica. Con el resultado del evento, eso ha permitido que John Cage tenga una importancia comparable a Juan Sebastián Baja. Pero eso también ha permitido que una gripe leve se convierta en el posible foco de la mayor crisis que conozca la humanidad en el último milenio.